Si me vuelves a echar, será de menos Que me cansé de volver a volver Y me clavé el aguijón y el veneno Si me vuelves a echar, será de menos Que ya no creo tu boca otra vez De tantas veces que he muerto de celos Y ahora vete, cambia de rumbo, coge trenes, crece Revolucionate y desaparece Y toma aire, grita al mundo y siente Y baila con quien quieras Y ahora vete, y no te vuelvas a mirarme Vete, coge tus cosas y después te pierdes Y nunca vuelvas a decir que sientes Si no sientes, y ahora vete Si me vuelves a echar, será de menos Que ya no vale que quieras volver Que me he cansado de seguir tu juego Si me vuelves a echar, será de menos Que hay tantas cosas que cambian sin más Que ya no duele en mi pecho de celos Y ahora vete, cambia de rumbo, coge trenes, crece Revolucionate y desaparece Y toma aire y grita al mundo y siente Y baila con quien quieras Y ahora vete, y no te vuelvas a mirarme Vete, coge tus cosas y después te pierdes ¡Suscríbete! Gracias.